Diez años después de Rayuela, la maga y Oliveira se han mudado de París a Oviedo e iniciado una vida en común, muy común. ¡Oliveira, guarro, quita los pies de la mesa! ¡Qué tío más asqueroso! No, 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 yo no vuelvo a París, no, estoy novia encantada, encantada. Hay que si conciertos, que si veladas literarias, que si jazz, bueno, yo a París no vuelvo, ¿no? Me quedo en Oviedo, sí, 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 porque a ver, vamos a ver. ¿Quién ha dicho que en Oviedo no hay nada? Hola, bueno, yo me enteré de la existencia de, pero quien dice que en Oviedo no hay nada, gracias a Belén. Belén y yo somos viejos conocidos de nuestra etapa de EGB en el Ecole y lo que pasa es que luego cuando acabamos octavo, bueno, cada uno siguió su camino. Ahora, poco más o menos de un año, volvimos a tropezar gracias también a una reunión de alumnos del Ecole y, bueno, retomamos un poco aquella amistad que habíamos dejado y nos pusimos un poco al día. Ella me explicó el proyecto de la página, lo que intentaba hacer, cómo se le ocurrió y de aquel primer contacto yo creo que yo saqué que era una idea excelente y ella creo que se quedó con mi disponibilidad total para lo que quisiera. No fue hasta un poco más tarde que, en verdad, empecé a colaborar un poco más en serio. Hola, aunque me es imposible estar hoy ahí, quiero felicitar a toda la gente de, pero quien dice que en Oviedo por su primer añito. No voy a abundar, porque eso ya lo habrán hecho, lo harán otros, en la función que como aglutinante cultural cumple la página ni tampoco en la generosidad de sus filiales más solidarias, como, por ejemplo, desayunos, apoyo escolar, juegos, meriendas, en el D, espacio, participa. Sino que me gustaría agradecer el privilegio de conocer a gente como vosotras, siempre dispuestas a participar en lo común, ¿de qué me suena esto? Entregando no solo una parte de vuestro tiempo y esfuerzo, sino también de vosotras mismas. Ana Belén es un privilegio ser tu amigo. Ánimo, adelante y... ¡Mofu no! Oye, y esto de mofo, ¿a qué venía? Pero esta gente, ¿quién dices que es? Joder, para esto fui yo a lo que le quería. En una primera reunión que se hizo para hablar de los desayunos, el apoyo escolar y la merienda, ahí empecé a conocer un poco más a Nina, bueno, a Ana Rey, como la conoce mucha gente. Con a Nina enseguida conectamos y creo que hacen un tándem perfecto tanto Belén como ella, donde ella yo creo que pone tranquilidad al dúo. A Nina es una persona que cuando estás trabajando con ella te da la sensación de que nada malo puede pasar y realmente que es una pasada. Enhorabuena por un año de éxitos, chicas. Belénina, enhorabuena, muchas felicidades y un besito también para Ana. Enhorabuena. Chao. Bueno, nada más. Felicitar a Pero Quién Dice y que las cosas se están haciendo muy bien y que cumpláis muchos más. Felicidades a las dos. 150,000 15,000 30,000 I heard there was a secret core David played and it pleased the Lord But you don't really care for music, do ya? It goes like this, the four, the fifth, the minor fall y me lloré, bafalqueen composing Hallelujah Hallelujah! 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 ¡Aleluya! 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 Enhorabuena a Belén y Ana por el primer aniversario de la página. Pero ¿quién dice que en Oviedo no hay nada? Y por la labor que tenéis con vuestra iniciativa de... ¡Mmm! ¡Los desayunos! ¡Que cumpláis muchos más! ¡Os queremos! ¡Aleluya! Hola. ¿Conocerás a la novia Belén? Esa mujer. Las de... ¿Pero quién dice que en Oviedo no hay nada? Oye, pues que llevan un año. ¿Y qué ha pasado ya? Ya han hecho un montón de cosas guapas que te tienes que enterar. ¿Y qué pasa esto? ¡Suelta! 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 ¡Ya lo salté! ¡Vale! ¡Vale! ¡Aleluya! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Vale! ¡No! ¡Suscríbete!